Hola, soy Juan Carlos Narváez Gutiérrez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAD. A propósito de los 10 años de la masacre de San Fernando, queremos compartirles un breve fragmento de nuestro libro Caravanas. El año 2010 marcó un antes y un después en la historia de la migración irregular que transita por México hacia Estados Unidos. En el marco de la guerra contra el narcotráfico, se visibilizaron de manera abrupta no solo las múltiples estrategias que emplean las personas y sus familias migrantes en su ruta hacia el norte, sino las prácticas cada vez más mortales del crimen organizado y las redes de tráfico de personas. Pero en este periodo no era tan común hablar de crimen organizado en la migración y tampoco saber de la existencia de las llamadas casas de seguridad. Entre el 22 y 23 de agosto de 2010, en el rayo San Fernando, en Tamaulipas, murieron a manos de un grupo criminal 72 personas migrantes, entre ellas 58 hombres y 14 mujeres, en su mayoría hondureñas, salvadoreñas y guatemaltecas. Esta masacre puso en la agenda pública la tragedia humana de la migración de tránsito irregular por México. Visibilizó el contexto de alta vulnerabilidad y la permanente exposición al riesgo a la que están sujetas las personas que migran de manera irregular el territorio mexicano. La masacre inundó los medios de comunicación, la noticia recorrió la región y la solidaridad con las personas migrantes se extendió más allá de Norte y Centroamérica. La pregunta es, ¿algo ha cambiado en positivo para las personas que migran desde el sur hacia el norte de 2010 al día de hoy? De manera rotunda no, y de hecho, a lo largo de una década se incrementaron los riesgos y las violencias. San Fernando 72-2010 es la gota que derramó el vaso, es la punta del iceberg, puso en la agenda el problema público de la migración irregular, activó redes de solidaridad en todo el mundo, se difundió con ella una de varias masacres contra migrantes en México.